Una empresa descubre que para producir 400 paneles solares nuevos, costará 5450 dólares. Para producir 650 paneles nuevos, costará 7850 dólares. Queremos determinar la cantidad en la que el costo aumenta o disminuye por panel. Bien, podemos determinar la tasa media de aumento o disminución tratando la información dada como pares ordenadas, y luego determine la pendiente que pasaría a través de los dos puntos. Así que de la información dada, dejaríamos las coordenadas del primer punto. Así que la coordinada X representa el número de paneles y la coordenada Y es el costo. Así que el segundo punto tendría coordenadas. Y ahora podemos usar la fórmula aquí que encuentra la pendiente de la línea que pasa a través de dos puntos. Entonces, si llamamos a estos y a los dos, esto sería X sub 1, Y sub 1, esto sería X sub 2, Y sub 2, la pendiente es la relación del cambio de, y al cambio de X en este caso, el cambio de Y representa el cambio en costo, y el cambio en X representa. El cambio en el número de paneles solares. Así que tenemos barra. Así que esta diferencia aquí sería 2,400, y esta diferencia aquí sería 250. Así que esto nos dice que hay un incremento en un costo de 2,400 dólares, cuando el aumento en paneles es de 250 paneles. Pero queremos que tenga un denominador de 1 para representar el cambio en el costo por panel. Si queremos que sea un 1, aviso que debemos dividir tanto la parte superior como la parte inferior por 250. 2,400 divididas por 250 igual 9.6, y como la cantidad está en dólares, y este es el número de paneles, tenemos un incremento de 9 dólares con 60 centavos por un panel cuando la producción aumenta de 400 a 650 paneles. Vamos adelante y escriba esto. Así que de nuevo, cuando la producción aumenta de 400 a 650 paneles, el costo aumenta 9 dólares con 60 centavos por panel, basado en las coordenadas de los dos puntos que utilizamos de la información dada. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.